Empiezas en bajo cero, durmiendo en los puentes en condición de calle en Estados Unidos. Cuéntanos. Lo primero, yo nazco en México, nazco en la Ciudad de México. Crezco en un barrio de los barrios más duros que hay en la Ciudad de México. Es el barrio La Guerrero. Ahí es hijo de madre soltera, orgullosísimo. Yo creo que eso también fue parte fundamental de lo que me formó el carácter. Pero fíjate que en el año 84, yo tengo 46 años, descubro lo que se convierte en mi verdadera pasión, que es el cine. Veo la película de Terminator y esa madre me vuelve loco, loco. O sea, me encanta la historia, me encantan los efectos digitales, me encantan los efectos digitales. O sea, que tenías 14, 15 años. No, tenía 10 años. 10 años. Y la película me marca completamente. Y luego, unos años después, ya como con 15 años, año 91, pues ya veo el tráiler de Terminator 2. Y esa madre es la que hace que yo definitivamente diga, yo quiero hacer eso. Yo quiero ir a Hollywood, quiero hacer una película con Arnold Schwarzenegger, me vale más de cómo y lo voy a conseguir. Oye, pero espérate, espérate. Pausa, güey. Sí. ¿Eres un chamaco de 15 años en La Guerrero? Sí, sí, de La Guerrero. Viendo un tráiler de una película, pues a lo mejor en la tele o en VHS. No, no, en MTV en Casado. Era un puate, él sí tenía televisión por cable, yo no. Y entonces estás diciendo, así nomás. Así lo vi. Yo voy a ir allá a hacer una película con ese cabrón. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Ok. ¿Luego? Sí. Pues nada, imagínate en ese contexto, ¿no? Año 91, pues un chavito sin recursos, sin papá, escuela pública, que dijera, yo voy a ir a Hollywood. No tenía ni puta idea de dónde estaba Hollywood, cabrón. Sí, claro. Pero yo quería ir ahí. Claro. Y lo tuve marcado y creo que eso fue como la línea. Yo ahora le llamo ya el Ikigai, porque lo descubrí, no sabía ni con qué madre era, pero yo sabía que iba para allá. Y entonces todo mi plan se basa en llegar a eso. En cómo llego. En cómo llego. Entonces, estudio comunicación y en el año 97 me graduo por alto rendimiento académico. Soy el mejor de mi generación. Don Chico, así decía, mi título universitario. Y al día siguiente me voy a Estados Unidos con una mochilita, el equivalente a 100 dólares en el bolsillo, la bendición de mi madre. Así me lanzo. Yo no llego de mojado, yo llego seco, pero completamente ilegal. O sea... Sí, ya es con pasaporte turista y te quedas ahí. Claro. Sí, sí, sí. Además, yo tenía la ventaja de la doble nacionalidad. Ah, claro, como español. Exacto. Y ahí pude entrar sin ningún problema, pero claro, ya a las 24 horas yo estaba en un club de golf, lavando baños, limpiando mesas, haciendo todo tipo de chambas. ¿Por qué ibas a limpiarte esas? O sea, ¿por qué no lo tomaste en serio? Pues sí, no, yo directamente dije, ¿por qué no me abren las puertas en DreamWorks? Pero pues no, me dijeron no, así como que no se va a poder. O sea, empezaste de menos cero. Sí, yo creo que tú empiezas desde donde quieres empezar. Porque hay cosas en esta vida, Elio, es que tú no puedes controlar. Tú no controlaste tu nombre, en qué familia ibas a nacer, la religión, tu color de piel. O sea, hay ciertas cosas que no te van a definir, cabrón. Es tu inicio, cabrón. Es tu inicio, güey. Entonces, yo pongo mucho el ejemplo que la vida es como un maratón, cabrón. Tienes 42 kilómetros y a ti te dejaron en el kilómetro 10, cabrón. ¿Y de ahí? No sabes. Y de ahí, pues tienes esa distancia, los 32 kilómetros que te quedan, pues ya dependen de ti, de tus habilidades y de lo que tú sepas, ¿no? De cómo estás tan preparado a la vida. A mí, pues, digo, mi madre me dejó pues donde pudo, pero realmente mi maratón era largo. O sea, yo sí tenía claro que llegar al kilómetro 42 estaba cabrón. La única forma de hacerlo era con mérito propio, ¿no? Era decir, pues quiero ir a estudiar a la escuela más chingona que hay en Canadá. Pues me la tengo que pagar yo, cabrón. Entonces, así empecé, financiándome todo eso durante mucho tiempo. Sí, llegué a quedarme a dormir en un cajero automático. Llegué a quedarme a dormir en la propia escuela donde estudiaba yo. Y párale de contar, ya no había dinero. Llegué a comer de un contenedor de basura. Pero también siempre les digo a la gente, ¿no? ¿Sabes cómo es un contenedor de basura en Vancouver? Puta, ahí. Bastante más limpias. Sí, ¿no? Taquerías más limpias no había en mi barrio, ¿eh? Y realmente eso te forja mucho el carácter, ¿sabes? El saber que tienes... La diferencia entre probar una pizza fría que estaba en una caja que alguien dejó ahí, son tus habilidades que vas a desarrollar en un futuro para decir, cabrón, la especie que sobrevive no es la más fuerte, es la que consigue adaptarse. Y la que quiere pagar el precio, porque al final del día hay gente que tiene todo puesto en la mesa y no paga el precio ni aun cuando lo ponen en el kilómetro 40. No quiere correr los últimos dos por su propia cuenta. Tú puedes ser un 41 y medio, pero esos 500 metros, si tú no estás preparado, van a ser larguísimos. Y te va a pasar lo de la tortuga y la liebre. Igual no llegas, cabrón. A ver, entonces, llegas por mérito propio, estudias en alguna de las universidades y de repente tuviste que abrirte más puertas a fregadazos para decir, ahora soy productor y ahora va mi primera película. Claro, claro. Y en la meca, además. Sí, no, no, no. Y siendo mexicano, además. Ten cuidado con lo que deseas, porque igual se te cumple, cabrón. Sí, no, no. Llego a Netflix de la mano de Corazón Films y con un proyecto, la verdad, muy bonito. Un proyecto que es Rebelión de los Godínez. Para mí es una historia que tiene mucho que ver con todo esto también que estoy hablando. El tema de emprender, el tema de cumplir tus sueños, el tema de tener una estrategia, de dejarte de tanta mamita y ponerte a hacer las cosas. Eso es, al final del día. Algo que tienes que hacer y algo bien. Sí, pero es el hilo argumental de Rebelión. Yo no tengo nada en contra de los Godínez, no es una burla. Pero si tú tienes el potencial y tienes el sueño para hacer algo más, pues hazlo, cabrón. O deja de quejarte. Deja de quejarte, porque ese es el tema. O sea, el tema es que tú te quejas de tu trabajo, de tu cuerpo, de tu pareja. Y dices, cabrón, si nadie te está obligando, cabrón. Que no te gusta de ti, cámbialo. No eres árbol. Si no te gusta donde estás, muévete. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que justo ahora está como súper de moda esto de la zona de confort. Dicen, no, es que tú estás en tu zona de confort. No, m***. Es que una con cuál otra. Sí, güey. O sea, la zona de confort, no m***. Ganas una m*** al mes o a la quincena, cabrón. Que es lo más triste. Te digo mi definición de zona de confort. ¿Cómo lo explico en mis cursos? Por favor. Yo le digo, ¿tú te acuerdas cuando tenías 5 o 6 años y estabas en una alberca? Sí. Y no te querías salir ni madrasos. ¿Te acuerdas? Y tu mamá te decía, ya salte, Carlitos. Y tú, no quiero. Porque sabes que si te salías, ya no volvías a entrar, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, el agua ya estaba fría, 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 fría. Y entonces, lo que yo digo que es la zona de confort es cuando tú te hacías pipí. Ajá. Y entonces, calentabas el agüita. Y decías, qué rico está aquí, cabrón. Qué padre. Y sentías confortable. Estás rodeado de m***, pero confortable. Y de repente, hueles mal, pero se siente sabroso, calientito. Así defino yo en mis seminarios la zona de confort. Muchas veces es literalmente, literalmente una m***, pero está calientito, está cómodo, huele feo. Sí, pero está calientito y me quita el frío. Claro. El problema, desde mi punto de vista, es que dura muy poco. Así es. Porque 15, 20 minutos después, estás igual o peor de frío. Y entonces, ya no puedes más que seguir jugando este juego neurótico. Ahora, ¿cómo hago para adaptarme a esta realidad? No, pero bueno, tú llegas a Netflix con esa posibilidad de historia. Y la cuentas a partir de un par de series como cineasta. Sí, 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 sí. Y no, pero me encantó, me encantó tu definición. Yo creo que es muy buena. Yo lo utilizo en otro sentido. Yo digo que es un saquito de caca. O sea, que tú vas llenando y huele mal, está ahí, pero está calientito. Y lo utilizas cada vez que quieras justificarte de algo, ¿no? Oye, ¿tú por qué no estás? Ah, es que no, mira, mi papá. Ah, es que tú me hiciste esto, Elios. Acuérdate que tú no me invitaste. Sí, ah, mira. La crisis, el gobierno, la pandemia. Sí, sí, sí. No, tienes que culpar a todo el mundo. Mi papá nos tuvo, fui abandonado. Exacto, ¿no? Y yo creo que eso se llama victimismo. Y el victimismo puede derrumbar una nación, cabrón. Es uno de los mayores cánceres que tenemos, no solo en México, en Latinoamérica, ¿no? El poder decir, ah, es que yo no estoy haciendo esto por la razón que tú quieras, ¿no? Por eso no bajo de peso, por eso no tengo el trabajo que quiero, no tengo la pareja que quiero, no tengo la vida que yo quiero. Tengo la que me tocó. Entonces, no, tú tienes que ir a conseguir la vida que tú quieres. Entendemos en este programa que la manifestación, la realidad es una manifestación. Tú manifiestas tu realidad. Tal cual. A partir de tus excusas o de tus acciones, nada más. Exactamente. Y me encanta, me encanta el nombre del programa porque es así. O sea, tú tienes lo primero que es soñar, ¿no?